Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime que tenemos que empezar con la confirmación de un anime que ya adelantamos que podría, manga, que podría estar recibiendo anime pues en los próximos días y es que Jigokuraku Hell's Paradise confirmó según las filtraciones que ya teníamos en el último número de la Sonen Jump que fue publicado el pasado domingo que iba a estar teniendo una adaptación para televisión. El manga, por lo que me he podido ver, meter, enterar, está por ejemplo valorado en mal con casi un 8 y con 6.000 votos registrados de usuarios lo que me parece bastante positivo y como ya comentamos, su historia trata sobre como un ninja que se encuentra en el corredor de la muerte pues va a acompañar a su ejecutor a unas islas, una isla conocida pues como el paraíso y con el fin, sobre todo, hará esto de liberarse de su condena y poder regresar a casa con su mujer o su esposa. La siguiente noticia que traigo es en relación a que en Poku no Hero Academia, ¿vale? El caso es que ha presentado un nuevo visual de su quinta temporada en el que pues los protagonistas son Iriser Head, All Might, Endeavor y Hawks, ¿vale? Todos estos superhéroes, ¿vale? Que además pues ya sabéis que van a estar regresando el próximo 27 de marzo a televisores japoneses. Pasamos a la siguiente cosa que traigo y es que Kibetsuro Yaiba continúa a su rollo, ¿vale? Ya sabéis que Kibetsuro Yaiba perdió el top 1 de manera consecutiva de la taquilla japonesa por culpa de Hintama, de Final Movie, ¿vale? La última película de Hintama. Y el caso es que pues ya nos han venido a confirmar pues la gente de Ufotable, los medios japoneses, que ha vuelto a hacer de nuevo otra vez el top 1. Ya lo consiguió la semana pasada, por tanto ya llevaría 15 semanas en el top 1 de la taquilla japonesa de manera no consecutiva. Además también actualizaron los datos y parece ser que Kibetsuro Yaiba pues ya lleva recaudados 36,5 mil millones de yenes. En total, ¿vale? Se podría decir que Kibetsuro Yaiba ya esta semana se está perdiendo algo más de fuelle, porque la última semana que di datos creo que había conseguido 36,1, o sea que solo ha sumado pues 400 millones de yenes, que no es poca cosa, pero obviamente viendo el ritmo que tenía antiguamente en el que iba sumando pues de 5 mil millones de yenes en 5 mil millones de yenes, parece ser que la película pues ya va a menos. Y es que la siguiente noticia que traigo es en relación precisamente a esto que estábamos comentando, porque Hintama, la última película, The Final Movie, ha confirmado, ¿vale? Que ha hecho mil millones de yenes en tan solo 16 días, que es una cifra que está muy bien y que realmente pone de manifiesto la dimensión de lo que ha conseguido Kibetsuro Yaiba, porque Kibetsuro Yaiba hay que recordar que ha hecho 36,5 mil millones de yenes en aproximadamente unos 100 días, ¿vale? Hintama le ha llevado 16. Pasamos a la siguiente cosa que traigo que es en relación pues a que Shingeki no Kyojin ha presentado la ilustración celebrando pues su último capítulo como han estado haciendo pues todas las semanas anteriores, ¿vale? En este caso la protagonista, ¿vale? De este ilustración que ha presentado Mapa ha sido Mikasa, como podéis estar viendo pues una ilustración bastante bonita. La siguiente noticia que traigo es en relación a Yubisaki, Karano, Honki no, Netsuyo o Los Bomberos Calientes, ¿vale? O El Bombero, este es ese anime que iba sobre pues como un chico que era bombero pues va a apagar un incendio y se encuentra con su amiga de la infancia y la amiga de la infancia le toca y dice pues ahora he descubierto algo más caliente que el fuego, ¿no? Vendría a ser esto así y ¿qué ha confirmado este anime? Pues que va a estar teniendo una segunda temporada, imaginamos que más caliente que la anterior, que la primera. Así que pues bueno, supongo que todos los fans, ¿vale? De este anime estarán de enhorabuena. También una cosa que no he dicho es que esta segunda temporada va a estar llegando a lo largo de 2021, como podéis ver en esta primera imagen que hemos conocido pues de esta segunda temporada. Esta noticia no es muy emocionante, pero bueno, la tenemos que dar. Y es que Idolis, ¿vale? Ha anunciado que su tercera temporada va a estar estrenándose en la primera mitad de 2021. También han confirmado que tanto su director como el estudio, ¿vale? Que produce este Idolis, pues va a estar regresando en esta tercera temporada. La siguiente noticia que traigo es que el videojuego de móviles Girls Frontline, que esto es un videojuego chino que parece ser que lo está petando en Japón, o debe ser que lo peta, porque ha confirmado adaptación al anime. Tampoco parece súper interesante esto, ¿vale? Porque parece ser que va de chicas pues que van con armas y suponemos que lucharán contra algún tipo de amenaza, ¿vale? Desarrollarán algún tipo de tema que puede ser interesante, pero el asunto es que aquí está poniendo el dinerico detrás, lo está plantando, lo está poniendo, ¿vale? Warner. Así que yo creo que, a ver, esto si pusiese dinero a otra persona, bueno, pero si lo pone Warner, cuidadito, ¿vale? Cuidadito que igual, yo que sé, esto va a ser gloria bendita y aquí nadie lo veía venir. Así que le seguiremos la pista. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es otro manga, en este caso, que ha anunciado que va a estar teniendo adaptación al anime. El manga es de Tsubasa Yamaguchi y se llama Blue Period. Y esto en un principio va sobre, pues, las peripecias de un club de arte en una preparatoria japonesa y nos va a narrar, pues, como todos los integrantes de este club, pues, van a estar poniendo, pues, sus habilidades artísticas en él. Solo sabemos, de momento, ¿vale?, porque no conocemos el estudio, que se estará estrenando en televisión, ¿vale?, que será anime para televisión. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es otra adaptación que vamos a estar recibiendo del manga. En este caso, de la obra de Eri Ejima, que se llama Que esto se traduce literalmente, ¿vale?, como las señoritas no juegan a juegos de lucha, a videojuegos de lucha. Creo que no hace falta que explique mucho más sobre qué puede ir este anime, porque ya con este título os podéis hacer una idea, pero en un principio yo creo que esto puede ser bastante atractivo. No se ha confirmado ni estudio, ¿vale?, ni el formato en el que estará saliendo. Es decir, no sabemos si saldrá para televisión, si será una peli, si será una ova. Imaginamos que acabará en televisión, pero bueno, nos lo tienen que confirmar. La siguiente cosa que traigo es otra adaptación del manga. En este caso, un manga de Yutomo Fujii, que se llama Neihime Tokemono no Oh, que ha confirmado que va a estar teniendo, como ya decía, una adaptación al anime, ¿vale? El manga, en un principio, narra como una princesa, esta que estáis viendo aquí, es ofrecida como sacrificio al rey de las bestias. El rey parece ser que rechaza este sacrificio y van a empezar a forjar entre ambos una relación que, por lo que dejan ver aquí en la sinopsis, tendrá algún que otro tinte o carácter amoroso. Esto es un poquito bella y la bestia, ¿no? Entiendo yo. De cualquier forma, lo único que sabemos del anime por el momento es que va a estar siendo para televisión, es decir, que va a estar siendo estrenado en televisiones japonesas. No sabemos ni estudio, ni casting, ni nada más. La siguiente noticia que traigo es en relación a el nuevo anime de Duel Masters, que es, pues, Duel Masters King. Esto ya sabéis que es un juego de cartas, pues, que tiene un poco el sanbenito de ser un calco, una copia de Yu-Gi-Oh. Pero bueno, de cualquier forma, lo que tenéis que saber es que ha estado confirmando que se va a estrenar este nuevo anime de Duel Masters la próxima primavera. Este parece ser que estuvo siendo retrasado por COVID-19, que estaba pensado que saliese hace bastante tiempo. Pero bueno, como imagino también que este anime, al menos por lo que he podido observar, pues tiene un carácter o un target mucho más infantil, supongo que a la mayoría de vosotros y de vosotras no os interesa tampoco demasiado. Y las últimas noticias que traigo son en relación, en primer lugar, a Osomatsu-san y, en segundo lugar, a Tenchi Sozo de Sainbu. Ambos animes, vamos a empezar por Osomatsu-san, han confirmado que van a tener contenido adicional, algo así parecido a una ova. El de Osomatsu-san se va a estar estrenando el día de San Valentín y el Tenchi Sozo de Sainbu no ha especificado mucho en relación a qué contenido adicional vamos a estar recibiendo de él, pero sí sabemos que, a raíz de su estreno en Amazon Prime Japón, pues va a estar llegando a esa plataforma también algo diferente o una ampliación de lo que ya se ha podido disfrutar de este anime en televisores japoneses. Así que, con todas estas cosas dichas, concluyo el bloque para la gente en YouTube.